Diccionario. Arroba diccionario. Hebreo. El término, hebreo, se refiere a un grupo étnico y lingüístico originario del Antiguo Oriente Medio, especialmente de la región que corresponde hoy a Israel y Palestina. En un sentido lingüístico, el hebreo es una lengua semítica que ha sido hablada por el pueblo hebreo a lo largo de la historia, siendo el idioma original de gran parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Además, el hebreo es considerado la lengua litúrgica y cultural del judaísmo. A lo largo de los siglos, el hebreo evolucionó, y en la actualidad es uno de los idiomas oficiales del Estado de Israel. También se usa para describir a las personas de origen judío o que siguen la religión judía.